hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a mostrar la primera prueba de pago de free shiva una de estas fauces de que se conforman dentro del grupo de free free cryptos que en este caso han ido incorporando diferentes criptomonedas diferentes fauces y en esta es una de las más interesantes ya que si va y no es una de las monedas en las que todo el mundo o mucha gente tiene la mirada que no se la quita de encima y esta fauce es una de las mejores oportunidades de generar si va y no totalmente gratis y aquí tenemos la primera prueba de pago que demuestra que estos negocios sí que pagan si conocéis coin fauces free cardano y todo ese grupo de páginas sabéis que funcionan todas igual son todas del mismo del mismo grupo y que varias de ellas ya nos han pagado aquí voy a enseñaros han sido un total de unos 50.000 si vas aquí lo tenéis más yo más de 50.000 en este caso que hemos recibido a través de finance sin ningún tipo de cobro de comisiones en este caso hemos recibido íntegramente la cantidad adhesiva y deciros que esta plataforma está pagando sin ningún tipo de problema cómo funciona es muy 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 sencillo aquí tenemos la plataforma esto funciona como una tirada de dados si no sabéis cómo funciona esta página es tan sencillo como venirnos aquí le damos a girar y va a salir un resultado de aquí entonces nos ha salido entre 0 y 9 mil 885 con lo cual ganamos esta cantidad de aquí arriba pero si tenemos un poquito más de suerte aquí podemos ir ganando estas cantidades mayores que tiene diferencia de otras rauses que tenemos free rolls esto que significa que son tiradas o reclamos extra sin esperar estos 60 minutos como se hace de dos formas una de ellas es vamos aquí a twitter y en twitter tener que buscar el primer tweet bajando desde arriba el que nos aparezca un código estos códigos duran cada 24 horas si vamos aquí nos dice free roll promo code y lo que tenemos que hacer es copiar el código que nos aparece y en el código provisional que nos aparece aquí le damos a pegar le damos a vamos y nos dice que puede girar una vez más y veis que se ha reseteado el tiempo y podemos volver a reclamar le damos otra vez y volvemos a generar esta cantidad pero hay otra forma más de conseguir rolls o reclamos extra sin esperas nos vamos aquí a giros gratis y tenemos hasta 8 links en los cuales resolvemos en este caso un short link es decir una cortador de tráfico y una vez que lo resolvamos lo completemos volvemos a tener reseteado cero el tiempo para volver a reclamar así hasta 8 veces más qué más podemos hacer aquí si nos vamos aquí a la sección ni ganar más tenemos muros de ofertas os recomiendo que os paséis por el muro de oferta porque vamos a poder obtener una cantidad mucho mayor que reclamando únicamente de la faucet aquí tenemos encuestas tenemos estos cinco muros de ofertas y nos pagan en tokens los toques si nos vamos aquí a canjear tokens yo ahora mismo tendría aquí 490 pero 459 tokens que podría canjear los fijaros lo que de hecho lo vamos a hacer aquí arriba os explico primero 500 toques corresponde a un euro tengo yo casi un toque en costado casi un euro en este caso de si va vamos a darle otra vez momento entonces vais a ver cuando 459 26 fijaos en la cantidad de aquí arriba de 12 mil 680 y se le damos a canjear y automáticamente ya tenemos 88 mil 472 si vas veis lo importante que es trabajar en esta opción nos aumentan nos incrementan los ibas de una manera increíble así que os recomiendo que también utilicéis este apartado porque veis el salto tan grande ya podría volver a retirar si va inu de esta página y así es como ganamos dinero la única última opción que tengo y también os recomiendo muchísimo es esta de mis referidos ganamos el 50% de lo que reclamen cada uno de nuestros referidos y cómo hacemos que se registren pues es copiando este link de aquí y promocionando lo en si hacemos vídeos en youtube lo promocionamos allí el código si hacemos tenemos una página web o blog desde allí a través de foros páginas de publicidad intercambio de tráfico hay muchísimas herramientas que nos ayudan a poder conseguir mayores ingresos y ganar referidos que esto luego repercute en ingresos pasivos pues nada desde aquí os dejo la prueba de pago próximamente vais a ver otra más como estáis comprobando de si va inu con lo cual desde aquí dejamos el vídeo espero que os haya gustado y servido toda esta información recuerdo que tenemos llena tus bolsillos puntocom para nuevas pruebas de pago nuevas páginas la guía de bus negocios online para tu país pincha en la bandera de tu país aquí arriba bus pinchas buscan la bandera de tu país y tendrás acceso a todos los negocios que están funcionando sin ningún tipo de límite ni restricción en de tu país y entrar en llena tus bolsillos en el canal de youtube suscribiros para más contenido como este y dará la campana para notificaros cuando vamos a publicar nuevo contenido nos vamos viendo desde aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós